Un bandaval de sombra Cantabas lejos Un pajarillo canta en mi cabeza Un pajarito canta en tu cabeza Y nos volveremos grandes Un canaval de música sería Un canaval de música Y nos llamamos tantas veces Que estamos bien tan felices Veces que estamos tristes de que Veces que estamos por despertar Veces que estamos pensando En por qué no dame de ti Lo lindo de ti Llévame en tu carroza Cuando te mueras de tanto amor Y te voy a dame de ti Verdades de ti Y andas acostumbrando A que voy a amarte A que voy a amarte A que voy a amar Toda la arena el cerro nos llevaba Toda la arena el cerro nos bramaba Y tú cantabas lejos Un día voy a pedirte que vengas Un día nos vamos a guardar con un rival gigante Un canaval de música se ve Un canaval de música y nos llamamos tantas veces Que estamos bien tan felices Veces que estamos tristes de que Veces que estamos por despertar Veces que estamos pensando En por qué no dame de ti Lo lindo de ti Llévame en tu carroza Cuando te mueras de tanto amor Y te voy a dame de ti Verdades de ti Y ándate acostumbrando A que voy a amarte A que voy a amarte A que voy a amar En por qué no dame de ti